Momentos de pánico y angustia vivieron durante varios minutos un grupo de docentes que realizaron una caminata ecológica en el corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego Cesar. En el recorrido pisaron un enjambre de abejas ubicado en un tronco y uno de los educadores falleció. La víctima, identificada como Davies Patiño Rincón, oriundo de Río de Oro, murió cuando era atendido por los galenos del centro asistencial. El profesor estaba acompañado de alrededor de 20 docentes más, de los cuales 10 resultaron heridos tras el ataque. Sí, íbamos a hacer una discusión de los praes de mi colegio y entonces íbamos 20 profesores y otros miembros de la Procuraduría de Medio Ambiente de San Diego, un técnico de San Diego. Y íbamos cuidando cómo estaba el río, sus pauses, sus rogas, sus faunas y además íbamos a hacer una recolección de la basura cuidada. Y todo iba bien, todo íbamos contentos hasta que nos desviéramos por una orilla porque por la causa estaba muy pendiente y al pasar por eso había entrado pobreza y estaba pobreza. Y nos percatamos que estaba un enjambre ahí. Hoy fuimos a hacer una caminata ecológica para mirar la situación, cómo está el río, por qué se está secando, por qué está ahí tan poquita agua y la idea era también recoger unos plásticos desechables. Y viniendo por el río nos tropezamos con un enjambre de abejas que accidentalmente alguno lo tocó y se alborotaron y empezaron a picarnos a todos. Venía y él quedó en el, estaba el enjambre más grande y a él le picaron muchísimo y seguramente es alérgico. Y entonces nos metimos al agua, nos salvamos porque nos metimos al agua a la mayoría. Se metió al agua pero él tenía pánico y el pánico y la leche, nosotros lo alcanzamos a sacar vivo hasta la carretera, entre todos, en medio de las abejas, pero no lo pudimos salvar. Dos de ellos se encuentran en delicado estado de salud. Ahí va el luque para el consejo, el candidato del pueblo, marca el 15, partido verde, así va a llenar un par no. Porque es un buen compañero de trabajo y todo y es una persona excelente y lo máximo. Yo de corazón le pido a todas las personas que nos regalen el voto a cada uno, apoyar a nuestro candidato, Aníbal Guillermo.